Hola Germán y AG5, una mamá junto para reflexionar acerca de las cosas de la vida. Quería contarles que nosotros como parroquia de San Miguel, tenemos una ayuda súper importante en dos comedores de lugares súper complicados de Viña del Mar. Y en el último, en uno de ellos, tuvimos un momento de reflexión con la gente. Y me llamó tan profundamente la atención el sentido común que tiene el pueblo. Una palabra apropiada, que se la apropian muchos. El pueblo de Dios tiene sentido común. Entienden perfectamente lo que estamos viviendo y lo que podríamos llegar a vivir. A mí me daba como risa cuando los escuchaba, cuando tantos pretenden ser dueños de ellos. Ellos saben, saben lo que necesitan, pero tienen una mirada del mundo político tan tremendamente chica. Es decir, la credibilidad de los políticos está absolutamente pisoteada. No les creen, ni a los unos ni a los otros, no les creen. El tema de la constitución, tampoco les creen. Se sienten un poco usados para votar por acá o por allá. Tengan cuidado con el pueblo de Dios. El sentido común que tiene el pueblo es súper grande. Están súper claros de lo que tienen que hacer. Yo no les voy a decir por qué van a votar porque no me corresponde. Pero sí quería hacer esta reflexión. No son tontos. La gente del pueblo no se deja llevar por nadie. Sabe lo que tiene que hacer. De modo que lo más importante es que empecemos a decir la verdad. ¿Qué queremos con la constitución? ¿Qué queremos cambiar? Ellos sabrán perfectamente a bien si votarán a favor o en contra. Porque entienden. No están dispuestos a perder ni un milímetro de libertad. Entienden que han conseguido cosas, pero no todas. A ellos les interesa más las pensiones, los sueldos, los trabajos, que todos los temas que está poniendo la política arriba de la mesa. Quería decirles esto porque me parece increíble y que hay que tener en cuenta de que no podemos seguir usando al pueblo como un arma de elección. Porque ellos saben que lo que prometen no se los van a dar. Muchas gracias.